¿Quieres conocer el edificio con la arquitectura más increíble de todo Buenos Aires? Todo el Palacio Barolo es una ilusión óptica, porque resulta que está torcido. Solo que está construido de una manera que parece simétrico, pero hasta la cúpula está torcida. Y por supuesto que encontramos simbología amazónica como por ejemplo en la A del ascensor, en el piso y en el arroyo que pasa debajo del edificio. Esta es la parte de atrás del Barolo, que no es muy conocida que digamos. El faro del Barolo no es marítimo, es netamente ornamental. El faro se encendía en ocasiones especiales como por ejemplo el fin de la Segunda Guerra Mundial o la asunción del Papa Francisco. Y otra cosita, este fue primero que el salvo de Uruguay, así que...